La voz de los protagonistas, en contextos. Felipe Vallejo es director de Medio Ambiente de Torreón. Nos acompaña esta mañana para invitar al programa de verificación vehicular que inicia en marzo. Felipe, muy buenos días. Juan, muy buenos días. Igual para todo el auditorio. Bien, ¿en qué consiste este programa de verificación que año con año se realiza en nuestro municipio, pero que tenemos que hacer honor a la verdad, no tiene mucho poder de convocatoria? Sí, Juan. Efectivamente, como lo mencionas, yo siento que de una u otra forma, en primera instancia, por la falta de comunicación de nosotros como autoridad. Y sobre todo, y ante todo, la falta de conciencia de parte nuestra de llevar, de sensibilizar a la comunidad que este beneficio que es la verificación vehicular, en primera instancia, nos lleva a que tengamos nuestros vehículos en orden, pero sobre todo que estemos... El hecho de que tú verifiques te arroja que si tu auto está en buen estado o en mal estado. Al estar en mal estado, pues estás consumiendo más combustible, pero a su vez, lejos de que te está pegando en el bolsillo por el mayor combustible que estás quemando, pero lo estás quemando de forma inadecuada y, por consecuencia, está siendo partícipe de las emisiones que generan una mala calidad del aire que todos respiramos en el municipio y en la zona conurbada. Entonces, partiendo de ese precepto, pues sí, nos ha faltado más difusión, pero por otra parte también viene una situación muy natural de parte de la población de decir, pues sí, pero qué tan en orden tú estás para poder llevar a cabo esto. Entonces, en primera instancia, pues se adquiere un equipo denominado dinamómetro que nos obliga a todas las ciudades arriba de 500 mil habitantes a cumplir con la norma 047, que es la que te marca en términos de poder tener un equipamiento de esta naturaleza por la cantidad de vehículos que marcan en una zona, una mancha urbana con esta cantidad de población. Entonces, se adquiere este equipo, que es el primero, por cierto, en el estado de Coahuila, el cuarto a nivel zona norte, y que ahora con esta situación de que tenemos todo en orden y en regla conforme marcan las normatividades, pues venimos a exhortar a la comunidad de que sea partícipe de todo esto, de que verifiquen su vehículo. En primera instancia, arrancamos en el mes de marzo con todos los vehículos que tienen terminación de placa con el número 0. Y luego en el mes de abril sería la terminación 1, y así consecutivamente hasta el mes de diciembre la terminación 9, que sería con la que termináramos. Y aquí el objetivo básicamente es que nos ayuden para que esto pueda llevarse a cabo y que, bueno, también en su momento tendremos que informar que a partir del mes de abril se estará verificando que todos los autos con terminación 0 hayan pasado a verificar. Y esto, pues la pregunta más normal es, bueno, y si yo traigo placas de otro estado, ¿qué sucede? Pues también el reglamento te marca que es todo el vehículo que circule en el municipio de Torreón incluye los que no tengan placas y los famosos autos que son de procedencia extranjera. En esos casos, pues se les invita a ellos, aunque no tengan terminación de placa, a que pasen a verificar. Ellos no podemos tener un control de qué terminación lo tienen. Pero lo que sí les hacemos el conocimiento que en primera instancia serán retirados de la circulación todo tipo de vehículo que tenga un humo excesivo, que también lo marca el reglamento, sea de procedencia extranjera o sea nacional o sea de placa. Para ello, pues les tenemos la información que el año pasado se multaron más de 550 vehículos que no cumplieron en su momento con verificación vehicular. ¿A cuánto asciende la multa? La multa es de 8 UMAS. Bueno, es a partir de 8 UMAS porque en primera instancia por no cumplir son 8. ¿Los cararios mínimos? Son aproximadamente 8, son 640 pesos aproximadamente el costo. ¿Y cuánto cuesta la verificación? La verificación cuesta 204 pesos para particulares. ¿O sea que pagas tres veces más por no verificar? Por no verificar, es correcto. Ahora, una persona que viene hipotéticamente, una persona que vive en Monterrey y va para Durango y viene de paso nada más aquí a Torreón, ¿tiene que verificar? No, no es el caso. Estamos hablando de vehículos que literalmente circulan siendo concretos. Pues obviamente tenemos una colindancia con otro estado. Entonces, y muchos tenemos, como tu servidor, tenemos negocios en el otro estado y tenemos placas de otro estado. Y es muy común eso que sucede en toda la comarca, de que tengas tú la posibilidad de que o vivas allá y trabajes acá o viceversa. Y pues eso te obliga a que tengas que pasar a la verificación, ¿no? Inclusive, en la inauguración de este módulo, o más bien de este equipamiento, estuvo la bióloga Galantina Canales, la directora, la secretaria del medio ambiente en el estado. Y dentro de las cuales ella solicitó y sobre todo invitó muy gentilmente a que todos los municipios, obviamente dentro del estado de Coahuila, pasaran a conocer el equipo y aparte que lo conocieran, también invitaran a todos los vehículos que radican en sus municipios a que vengan y hagan la verificación con la finalidad de que tengamos homologación en ese término, porque el aire es de todos, ¿no? Nos están llegando muchísimas llamadas, preguntas para ti. Esto es lo que nos dice Radio Escucha. Dice, yo voy a Torreón, vivo en Saltillo, y esporádicamente una vez al mes o una vez cada dos meses. Llego el viernes y me regreso a Saltillo el sábado o el domingo. No estoy en Torreón ni vivo ahí. ¿Tengo que verificar? Es lo que mencionábamos, pues estamos, pues obviamente como todo, va a llegar una situación de este tipo. Los agentes de vialidad son los que llevan a cabo propiamente la situación de lo que viene a ser la confirmación de que se está llevando a cabo la verificación. Estamos expidiendo los oficios directamente a vialidad durante todo este mes para cómo vamos a llevar a cabo esta situación de verificar el que tengan o confirmar que los vehículos hayan realizado la verificación. Digo, es sencillo, ¿no? Bueno, esta persona que vive en Saltillo, bueno, puede mostrar una identificación donde diga, oiga, vengo de paso, que me voy a verificar. Pero hay criterio en los agentes para decir, ah, siga adelante. Estamos en ese punto de, no es una cuestión de, por supuesto, es una cuestión de criterio, pero es una cuestión de establecerlo de forma directa con nuestro compañero Pedro Luis Bernal, que es el director del área de vialidad y que será el encargado de que se lleve a cabo esta situación conforme a reglamento. Juan Antonio dice, para Felipe Vallejo, lo que van a hacer es pura medida recaudatoria. Es cuestión de obligar a los ciudadanos a que verifiquemos los autos. ¿Por qué no vean en realidad la alta contaminación que existe todos los días de quema de llantas, ladrilleras que se encuentran en la carretera Santa Fe, en la parte oriente del fraccionamiento viñado? Efectivamente, pues es una cuestión de quema de llantas muy fuerte, pero para eso también impusimos ya la posibilidad de que, de un centro de acopio de llantas en el corralón municipal, el cual se emprendió a partir del mes de septiembre del año pasado, y para conocimiento de la población llevamos ya 150 toneladas acopiadas y tratadas térmicamente. Entonces, así como le estamos haciendo frente a esta situación de las llantas, también les hacemos el conocimiento que no es una medida recaudatoria definitivamente. Estamos hablando de una cuestión de conciencia ambiental. Por supuesto que conlleva como un reglamento lo marca, que si no se cumple con ella, pues entonces se tendrá que imponer una sanción. Y aquí la situación y a lo que abocamos y apelamos a la comunidad es el hecho de la calidad del aire. Nuestra mayor fuente de emisiones hacia el medio ambiente son las fuentes móviles. Nosotros no somos una zona conurbada como Monterrey o como la Ciudad de México, en donde también las fuentes fijas, como las industrias, son partícipe del pastel de la generación de emisiones hacia el medio ambiente. Aquí nosotros estamos hablando de más de 100.000 vehículos en la zona conurbada, que por consiguiente son los que generamos la mayor cantidad de emisiones hacia la atmósfera. Por WhatsApp, puro asunto recaudatorio. Otro WhatsApp dice esto de la verificación vehicular, ese evento recaudatorio totalmente. Si estuvieran tan preocupados por el medio ambiente, no traerían esos camiones en autotransporte municipal lumeando todo el día. Es lo que dice Enrique Ríos. Y en ese sentido también preguntan por WhatsApp. ¿Y los camiones qué? ¿Por qué no empiezan con esas cosas? Y también este que tiene mucho que ver. También van a verificar a los camiones Torreón Gómez, Lerdo, los verdes y los rojos, que son verdaderas chimeneas ambulantes. Se está verificando también a todo ese parque vehicular. Para su conocimiento también dentro de el año pasado, se quitó de la circulación a 105 vehículos que estaban de carácter excesivo de emisión. Igual también nosotros partiremos. Esa cuestión de carácter excesivo, ese sigue en pie. Eso se seguirá retirando de la circulación. Estamos hablando de todo el vehículo que de una u otra manera tiene que llegar y pasar la verificación. En el caso concreto del autotransporte, le recordamos que para caso concreto ellos tienen la obligación de realizar la verificación dos veces al año, a diferencia de todo el particular, que es tan solo una. Y para prueba también, el próximo martes tenemos reunión con todos los materialistas, que también son otro caso en ese sentido. No nada más por la cuestión de verificación, sino también la cuestión famosa del escombro. También este otro comentario dice, por WhatsApp, siempre nos quieren fregar a los civiles, primero los camiones. Bueno, ya lo explicó. Otro WhatsApp, tema recaudatorio definitivamente. Te detendrán y de ahí se cuelgan para sacar mordidas. Da pena el robo descarado. Otro WhatsApp, claro, ya es injusto e inmoral la situación. Otro WhatsApp es una medida recaudatoria. Yo he llevado dos vehículos del servicio público recién salido de agencia y van dos veces que me regresan. No hay excepciones en ese sentido. Un vehículo que es 2019 no está exento. En el caso del 2019, tiene la oportunidad de exentarse por dos años, definitivamente. En ese, faltaría agregar esta situación. ¿Quiere decir que también el 2018 y 2017 están exentos? No, nada más es, te permite el primer año o a criterio de la dirección, en un momento dado se pueden dos años anteriores a la fecha. O sea, estaríamos hablando 2019 y 2018. Por WhatsApp pregunta, ¿verificarán a Peñoles? Peñoles, recordemos que es una empresa de carácter federal. Él reporta directamente a la Profepa y ellos tienen la forma de llevar a cabo en tiempo real todas las mediciones para ellos. Y hay preguntas que, bueno, ya respondiste, pero probablemente no la escucharon. Yo soy de Gómez, tengo que verificar y también tengo una pregunta al invitado, los que habitamos en el municipio de San Pedro y Francisco y Madero y esporádicamente vamos a Torreo, ¿tenemos que verificar? Ahorita, por lo pronto, no. No, estamos, como se los comenté, la bióloga hizo hincapié en que los municipios aledaños vinieran en primera instancia a los directores de medio ambiente a que conozcan el nuevo equipo y posteriormente inviten también a la ciudadanía de sus municipios a que pasen a verificar. No, para ellos no es de carácter obligatorio de forma directa. Obviamente, si están circulando continuamente por aquí, pues obviamente sí se tendrán que realizarlo. Otro WhatsApp dice, con lo que van a cobrar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a invertir el dinero? Y en ese sentido, otro WhatsApp que dice, ojalá lo recabado lo inviertan en pavimentar todas las calles y se invierte en el sector salud a las enfermedades como cáncer y respiratorias. O ese programa será inmensamente inútil. Felicidades por el programa. Recordemos que nosotros hacemos un reporte mensual a la Comisión de Regidores de Medio Ambiente. Y obviamente la Comisión de Regidores está muy al pendiente, no nada más de lo que gastamos como presupuesto, sino también de todo lo que ingresamos. Y en ese sentido, nosotros estamos apelando sobre todo en primera instancia a ver si es posible que esa cantidad, lejos de que entra a toda la bolsa, a toda la bolsa en general del municipio, a la licuadora, también se destine una parte en el caso concreto de medio ambiente que podría ser acciones muy concretas, como por ejemplo el poder tener equipos de monitoreo de calidad del aire en tiempo real, que esos no los tenemos. Tenemos los equipos de monitoreo de calidad del aire manuales, todavía los que pusimos nosotros en funcionamiento hace 20 años. Pero eso no está decretado. Eso todavía no está decretado. Eso estamos en su momento solicitándolo a la Comisión de Regidores que estén cargadas del medio ambiente. Dos WhatsApp más con lo mismo. Uno dice que sea gratis y otro dice, si no es medida recaudatoria, entonces que sea gratis la verificación. En el caso concreto, les hacemos el conocimiento nuevamente que se está haciendo un convenio con la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Coahuila que agrupa a todas las agencias automotrices para los cuales cuando toda la ciudadanía pueda llevar a servicio, independientemente de la marca que sea, lleve a servicio su vehículo, tenga el acceso también a poder llevar a cabo la verificación vehicular. También pregunta Alfredo Villalobos si está homologada con la Ciudad de México y reconocida la verificación. Estamos precisamente también en el proceso para homologarlo para que podamos tener esa posibilidad de que sea válida nuestra verificación también con esa mancha urbana. ¿Cuántos vehículos se verificaron el año pasado y qué porcentaje representa del total de vehículos existentes en Torreón? 12.000 vehículos se verificaron menos del 10% y le aspiramos en este año a verificar al menos tres veces más, o sea, alrededor de 40.000, ese sería el objetivo. Sin embargo, ¿qué hubo con relación a las multas? ¿Cuántas multas realmente se realizaron? Y si hay una medición de lo que es propiamente el ingreso que se tuvo por multas, pero también lo que no ingresó por mordidas. Bueno, fueron 500, 550 multas las que se llevaron a cabo el año pasado por este rubro estrictamente. ¿Y cuántas? ¿Qué, perdón, fueron? Pues las mordidas, pero eso hace difícil contabilizar, ¿verdad? No, eso es indeterminado. Nos están preguntando el costo, bueno, ya lo había dicho Felipe Vallejo, el costo de la verificación, lo que sí es que le sale tres veces más cara la multa que el costo de la verificación, 200. Doscientos cuatro pesos es el costo de la verificación contra los aproximadamente 640, que es el costo de no contar con la misma. ¿A dónde debe acudir el propietario del vehículo para que le realicen la verificación? ¿Cuál es el trámite, digamos, explica desde el momento en que uno toma la decisión hasta que sale? Desde que el momento que tomas la decisión de verificar tu vehículo, principalmente llegas al módulo de verificación que está ubicado en la avenida Francisco Sarabia, entre la calle Juárez y la calle Allende. Estamos hablando del oriente de la ciudad, que están pasando la central camionera. Y si llegas tú con tu vehículo, presentas tu tarjeta de circulación, se te toman todos tus datos, haces el pago de doscientos cuatro pesos. Ahí mismo hay un módulo de Secretaría de Finanzas, que es el que hace la recaudación en este caso. Secretaría de Finanzas. Perdón, disculpame, Tesorería Municipal, disculpa. Perdón, Tesorería Municipal es el que hace el cobro, se te expide una boleta, pasas inmediatamente. Si tu vehículo es de 2006 al presente, excepto 2019 y 2018, pasas directamente a realizar una prueba electrónica que te dura 30 segundos. Si la prueba electrónica la pasas, entonces automáticamente se te entrega tu holograma, igual que tu recibo de pago. En caso de que no pasaras la prueba electrónica, entonces te piden que pases al dinamómetro, que es el equipo actual que se tiene, y que en este vehículo subes tú el eje de tracción, ya sea delantero o trasero de tu vehículo, a este equipo, el cual simula que está el auto en movimiento. Entonces empiezas a acelerar hasta 40 kilómetros por hora, en ese momento se te toman las medidas de los gases, que generalmente, que sí sucede en varios casos últimamente, no pasas la prueba electrónica, pero sí pasas la prueba dinámica y automáticamente ahí se te entrega tu holograma ya una vez pasada la prueba. En caso de que no pasaste ni la electrónica, ni la prueba dinámica, generalmente el equipo te arroja un estado que guarda tu vehículo en general, o sea que pueda ser una afinación, que puede ser que tu catalizador ya no está en buen estado, etcétera. O sea, te da una serie de posibilidades que pueda tener tu vehículo. Tú tienes la oportunidad con ese mismo pago de ir a revisar tu vehículo y hasta 15 días tienes de opción para poder regresar, realizar nuevamente la prueba. Si la pasas, pues se te entrega tu holograma con el mismo pago. Hay más WhatsApp. Dice gratis, 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 gratis. Uno de ellos. Dice los que tengamos las placas 2019 que sea gratis. Pues no, no son las placas. Es el vehículo. Tiene que ser 2019. Es correcto. Si les interesa el ambiente, eliminarían tanto bache y boya, sincronizarían semáforos, a saber que cada paro y arranque incrementa la emisión. Robo descarado, pues si no lo hacen. Otro, los felicito por la verificación. Y era ahora, pues anteriormente se hacía como en otras ciudades. Otro más. Hay el material humano y de equipo para no hacer filas. Y también otra pregunta que, bueno, ya la habíamos hecho, pero si pudieras dar una cifra que tiene que ver con la misma, ¿cuánto tiempo tarda una verificación? De forma natural, como todo, si vas temprano, pues obviamente te puedes tardar de 5, 8 minutos. Si vas después de las 9 de la mañana, ahorita, por ejemplo, estamos hablando que todo el vehículo de autotraestructura, transporte tanto de taxi como también de transporte urbano de camión está yendo a verificar y pues puedes tardarte a lo mejor hasta 20 o 30 minutos dependiendo de la carga de trabajo que exista. Pero lo normal sí sale rápido en términos de 15 a 20 minutos sería el proceso normal. ¿De qué hora? Empezamos a partir de las 8 de la mañana y terminamos 15 horas, que es 3 de la tarde. De 8 a 3 de la mañana. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde. Felipe, sé que esto ya lo respondiste, pero tengo acá por lo menos tres mensajes que van en la misma duda. Esto porque acá en la zona con urbana es muy frecuente que tú vives en Torreón pero traes placas de Durango. ¿Los de Durango también van a tener que verificar aquí en Coahuila? Sí, definitivamente, Marcela. Te pongo el caso de tu servidor. También yo traigo placas de Durango. Obviamente fui el primero que verifiqué. Y no tenía que contar con el vehículo de placa cero, sino que obviamente como funcionario me obligo en ese sentido. Que por cierto también ya se corrió la invitación a todos los funcionarios y por supuesto el que inauguró que fue el alcalde, pues obviamente ya también verificó. ¿Qué opinan las autoridades de Gómez Palacio, de Lerdo, de que los coches que traigan placas de Durango tengan que ser verificados aquí? En el caso concreto de las autoridades de Gómez y de Lerdo no hemos tenido contacto con ellas. Yo les hago del conocimiento que estamos hablando, que es nuestro reglamento marca todo vehículo que circula dentro de la mancha urbana del municipio. Pero yo voy al Distrito Federal y yo sé que no puedo circular determinados días según la terminación de la placa, pero ¿no me obligan a verificar? Bueno, en el caso concreto de nosotros, ya también lo había comentado, estaremos homologando esta situación para que en un momento dado sea válida la verificación. Pero no es una cuestión de que te obligo. O sea, en el caso concreto de allá el programa es diferente en materia, por ejemplo, de que restricciones por la calidad del aire que ellos sí tienen medido. ¿Y por qué antes de empezar el programa no lo homologaron, Felipe? ¿Con Gómez Palacio, con Lerdo? Bueno, primero que nada porque es otro estado, pero con mucho gusto nos daremos a la tarea. Tenemos dentro de este mismo mes para plantearlo con ellos. Es que si ustedes nada más verificaran a quien está en placas de Coahuila, no había ningún problema. Pero están verificando placas de Durango. Volvemos al punto por la cuestión de que es un vehículo que circula dentro de la mancha urbana. Pero también yo creo, Marcela, que de una u otra manera estamos apelando a una cuestión de calidad del aire. O sea, el aire que estamos respirando, estamos en el municipio de Torreón, Gómez, Lerdo, Matamoros inclusive. No se pone en duda, ¿eh? Sí. Yo creo que todos queremos lo mismo. Nada más que, pues, hay que homologar primero, ¿no? Bueno, yo creo que de una u otra manera lo haremos de su conocimiento para toda la ciudadanía. Y mira, tengo esta otra pregunta. ¿Traigo placas del Estado de México? ¿Yo también puedo tener que verificar? Si trae su verificación, pues, claro que no, ¿verdad? Esa también es otra pregunta. Si trae su verificación del Estado de México. Del Estado de México, no. Yo creo que tenemos que respetar en primera instancia este proceso que también estamos ya en términos de pláticas con ellos. Porque es otro WhatsApp también que nos llega. Dice, yo traigo la verificación de Durango. ¿Tengo que verificar también en Torreón? Sí, trae la verificación de Durango. Tampoco. Pues, estamos hablando que es un vehículo ya verificado. Digo, obviamente, estamos hablando dentro del año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los... Normalmente, todos los programas de verificación son anuales con la salvedad del Distrito Federal, que es también igual que el del transporte público municipal de Torreón, que es dos veces en el año. Bueno, ya hay más preguntas que ya respondiste, pero vamos a sintetizarlas. Las placas terminadas en cero empiezan en marzo. Es correcto. En abril en uno, mayo en dos, y así sucesivamente. Sucesivamente. Hasta llegar al nueve, que es en diciembre. Es en diciembre, así es. Y el costo es de doscientos cuatro pesos por la verificación. Correcto. ¿Y seiscientos? Horarios de ocho de la mañana a tres de la tarde. Ahí en la... En el módulo de verificación de... Versa Arabia, entre Allende y Juárez. Entre Allende y Juárez. Y muy próximamente, ya les informaremos cuando ya esté el convenio hecho con las agencias y que cuando vayan a realizar su servicio de mantenimiento de todos sus vehículos, puedan llevar a cabo esta verificación de forma directa y con las agencias. Muy, muy importante, porque yo acabo de verificar mi vehículo. No de verificar, perdón. Acabo de llevar a financiación el vehículo, cambio de aceite y todo eso. Y te preguntaba si tenía que llevarlo a verificar si ya lo acabo de hacer. Pero bueno, ya lo explicaste. Ya lo mencionamos también. También, también. Es todo parejo. Muchas gracias, Felipe Vallejo, director de Medio Ambiente. A ustedes.